Me gusta como le hace sentir mal. Así es que el Señor debe hacernos sentir por incrédulos. Y yo oro porque el Señor nos haga estas cosas a nosotros para que le creamos. Marta se va, se aleja del Señor, quizá avergonzada, y se fue a llamar a su hermana. Su hermana viene rápidamente al lugar donde estaba el Señor, que era el lugar donde se había encontrado con Marta. El Señor aún no entraba a la aldea. Los judíos que han venido a darles el pésame, la siguieron. ¿Esta para dónde va? Seguramente va a llorar a la tumba. Vamos a llorar con ella. Porque siempre que tienes un problema, tú encuentras llorones. Y te verán llorar, llorarán contigo algunos, y otros no. Otros te observarán para burlarse de ti. Cuando María llegó donde Jesús estaba, su primera reacción fue arrojarse a sus pies. La primera reacción de María fue arrojarse a sus pies. Arrojarse a los pies del Señor. Y sin embargo le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero en medio del llanto, del dolor de ella, y de lo que ella le decía, el Señor se conmovió. Miren lo diferente. Marta viene y le reprocha. Marta no se arrodilla y no se postra a los pies del Señor. Marta le reprocha. Pero María, María se postra a los pies del Señor. Gime a los pies del Señor. Y le dice, Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. ¿Saben qué sucede con esto? La oración, el clamor, las lágrimas de esa mujer conmovieron el corazón del Señor. Conmovieron el corazón del Señor. Conmovieron el corazón del Señor. Miren, Jesús, dice la Biblia, que se turbó, se conmovió profundamente y le dijo, ¿dónde lo pusiste? Y se puso a llorar. Jesús lloró. Las lágrimas de María a los pies del Señor aún reprochándole hacen que el Señor llore. ¿Dónde? ¿Dónde está tu problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El que amo, la que amo, necesita de mí? Eso es lo que sucede. Cuando tú te postras a los pies de Jesús, cuando tú vienes y le dices, Señor, mira lo que está pasando. Pero yo te tengo, tú estás aquí, estoy a tus pies. Entonces el Señor se inclina y llora, llora con el que ama. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde está? Dijo el Señor. Muy conmovido estuvo el Señor. Y Jesús se acercó al sepulcro. Había una piedra. ¿Se acuerdan? Hace unos días vimos un video de las tumbas. Son unas cuevas. Y en esa cueva le ponían una piedra. Vimos la canal donde ponían la piedra y la rodaban por ahí. Ahí habían puesto, en una parecida habían puesto a la piedra. Entonces el Señor ordenó, quiten la piedra. Yo me imagino al Señor secándose sus lágrimas. Quiten la piedra, diría. Marta, la hermana de Lázaro, se acerca al Señor y le dice, Señor, debe oler mal porque hace cuatro días nos sepultamos. Continúa ella con su incredulidad. Yo pienso que ella era amiga de Dílim. El Señor, aún con lágrimas en sus ojos, se voltea y le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Porque el Señor dice, espere, espere un momento a ver lo que va a pasar aquí. He sido amigo de ustedes, he estado con ustedes, me han visto hacer milagros. Y en un momento como este, me ve como estoy y que mi Padre me escucha todo lo que le pida. Pero me gusta cómo se comporta el Señor para que aprendamos. Me gusta el tiempo que Él se toma. Entonces le obedecieron, quitaron la piedra. ¿Y el Señor enseguida qué hizo? ¿Corrió a buscar a Lázaro? No. Oró. Oró. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero lo dije por la gente que está aquí presente. Yo le enseñó por estos incrédulos. Para que crean que tú me enviaste. El Señor se tomó ese tiempo. Permitió que sí se muriera Lázaro. Se toma todo el tiempo para regresar. Viene, espera para que le quiten la piedra. Todo, todo para que sus discípulos y los que se han reunido crean. Cuando el Señor hace algo en medio de nosotros es porque Él quiere que crean. No vamos a creer solo nosotros sino los que nos rodean van a creer. Amén. Inmediatamente que el Señor oró gritó con todas sus fuerzas. Yo no quiero oír un grito del Señor con todas sus fuerzas. Gritó, sí lo escuché un día a mis espaldas. Gritó con todas sus fuerzas. ¡Lázaro! ¡Sal fuera! ¡Lázaro! Dice en tu versión ¡Ven fuera! ¿Y qué creen? El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. El Señor cuando lo vio no ocurrió abrazarlo. El Señor dio una orden ¡Quítenle las vendas y dejen que se vayan! ¡Quítenle las vendas y dejen que se vayan! El Señor esta semana cuando me dio la enseñanza me hizo entender una cosa. Hoy hoy el Señor va a despertar a muchos. Hoy el Señor está diciendo ¡Sal fuera! Hoy el Señor está diciéndole a los que ama está diciendo ¡Quítenle las vendas! ¡Quítenle las vendas! ¡Quítenle las vendas! ¡Quítenle las ataduras! ¡Quítenle las ataduras! ¡Quítenle las ataduras! Es lo que el Señor está diciendo hoy. Yo estoy expectante por un milagro hoy. Estoy expectante porque el Señor ha dicho ¡Voy a despertarles! Estoy expectante porque el Señor dijo ¡Voy a hacerlo para que crean! Estoy expectante porque aunque los desanimadores y los desalentadores se levanten el Señor se glorificará delante de ellos. Estoy expectante porque el Señor ha dicho ¡Tu hermano resucitará! ¡Tu hijo resucitará! ¡Tu hermana resucitará! ¡Tu suegro resucitará! ¡Tu papá resucitará! ¡Tu hermano resucitará! ¿Hay alguien que esté orando por un familiar? ¡Tu familia resucitará! Jesús ha llegado con esas buenas noticias. ¿Saben? El Señor está esperando lágrimas que lo conmuevan lágrimas que conmuevan al Señor Él está esperando que sus lágrimas lo conmuevan Marta y arreprochó. El Señor no iba a poder Él llegó a eso. Marta cállese no ha dicho que se cree verá la gloria de Dios ¿dónde lo puso? Al Señor lo conmovieron las lágrimas de María. Las lágrimas de ella a sus pies lo conmovieron. Las lágrimas de una madre de un hijo de un hermano de una hermana ante el Señor lo conmueven. ¿Por qué Martica? ¿Por qué estás tan segura? Porque cuando tú estás muerto estoy hablando espiritualmente cuando tú estás muerto vives en oscuridad vives en un túnel y realmente al final del túnel la única luz que puedes ver se llama Jesús Él es la luz del mundo Él es la resurrección y la vida y el que cree vive el que cree vive Jesús el Señor es nuestro amigo Él no solo fue amigo de ellos fue amigo y es amigo nuestro y Él hoy dice ven fuera ven fuera Él hoy está diciéndole a tu familiar por el que estás orando ven fuera ven fuera sal del hoyo sal de la cueva donde te han puesto habrá algo imposible para Dios Jesús vive y Él le levantará Jesús vive y Él le levantará tú estás pensando bueno pero qué haré para que sea salvo mi familiar qué haré para que sea libre mi familiar recuerda el carcelero dijo qué haré para ser salvo recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa esta es la verdadera victoria esa es la victoria de la vida sobre la muerte la salvación es la verdadera victoria de la vida sobre la muerte el Señor dijo no es para muerte no es para muerte no lo que te sucede no es usted no sabe mi problema usted no sabe el problema familiar que tenemos yo no lo sé pero el Señor sí y dice lo que te sucede no es grave es para la gloria de Dios es para la gloria de Dios Jesús ha dicho voy a despertarle Jesús ha dicho voy a levantarle Jesús ha dicho voy a liberarle voy a desatarle amén y por qué lo hará para que los otros crean para que los que te ven crean para que los que te rodean crean no escuches a dígimo cierra los oídos a los dígimos a los desalentadores y a los desanimadores cierra los oídos tu familiar resucitará amén el que resucitó el que olía mal te resucitará amén resucitará tus sueños resucitará tus vidas el Señor te espera al salir cuando escuches que diga sal fuera sal fuera yo creo que Lázaro salió esperando que el Señor lo abrazara todos yo creo que esperaron que el Señor abrazara a Lázaro pero el Señor no lo abrazó no porque oliera mal no porque estaba atado y el Señor no te abraza si estás atado por eso el Señor da la orden desatarle y dejarle ir desatarle y dejarle ir y hoy el Señor ha dado la orden desatarle Él ordena que le quiten las vendas Él ordena que quiten las ataduras para que se vaya para que sea libre irse es ser libre ser libre libre desátenle y déjenle ir ha decretado el Señor esta mañana amén el Señor ha decretado esa libertad estamos entrando en la segunda semana de ayuno el Señor ha dicho desatarle y dejarle ir ¿cómo hará el Señor? ¿cómo nos desatará? hoy el Señor empieza Él mismo empieza a ver cómo se caen las ataduras no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo el Señor ha prometido esta semana hoy es el primer día de la segunda semana de ayuno el Señor ha prometido sacarlos y desatarlos sacarlos y desatarlos amén esta semana entramos en una semana crucial una semana donde estará el Señor rompiendo ataduras las cadenas caerán y las ataduras serán rotas el ayuno de esta semana es para que el Señor incline su oído a nosotros y escuche nuestro clamor Él quiere que nos humillemos que nos presentemos aprobados santos aprobados permitiendo que laven nuestras vestiduras y que continúe haciendo su obra esta mañana como María yo quiero que usted conmueva al Señor yo no sé usted que necesita si tiene un muerto que lleve yo no sé si usted está orando por un familiar no sé yo tengo mis propias necesidades pero una de las cosas que aprendí con esta enseñanza es que mis lágrimas tienen que conmover al Señor hasta que Él llore conmigo yo le invito a que sus lágrimas conmuevan al Señor pídale hoy al Señor hasta que lo conmuevan no importa si le reprochan Señor yo que te he creído yo he esperado en ti Señor y yo te he orado conmuevalo con sus lágrimas conmuevalo esta mañana hay un dulce espíritu aquí el Señor Jesús se fue resucitó envió a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo es el Consolador el Consolador está aquí ese dulce espíritu fue derramado para que nosotros vayamos a los pies de Jesús y conmoverlo Jesús ya no está pero está su Espíritu Santo y su Espíritu Santo está aquí así que es el que nos va a guiar esta mañana para conmover el corazón de Jesús hay un dulce espíritu aquí que es el que nos va a guiar